hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludando a esa audiencia que siempre está viendo estos vídeos en su canal nicaragüense el canal que siempre te lleva nuevas imágenes y nuevos vídeos de nicaragua hoy nos encontramos aquí en el barrio la quintanina cerca del mercado oriental cerca de carretera norte cerca de la carretera más importante de nicaragua la carretera panamericana y bueno aquí a la orilla de la quintanina quedan varias empresas dentro de ellas talleres empresas que brindan asesoría para los cultivos de todo un poco empresas de perforadoras perforadoras de pozos de agua también se encuentran empresas que venden lo que es las famosas caponeras exactamente dónde fue la pexi o los semáforos de la pexi vamos a hacer un vídeo para mostrarles dónde comprar caponeras de calidad en nicaragua y aquí estamos en el barrio la quintanina para muchos quizás un barrio temido pero en realidad es un barrio muy tranquilo aquí estamos pasando por sus alrededores en varias ocasiones hemos hecho vídeo en este sector del barrio quintanina que a la derecha hay un predio de béisbol donde los jóvenes vienen a practicar este deporte fútbol béisbol y bueno es uno de los lugares que aparentemente parece un barrio peligroso pero nada que ver mis amigos barrio la quintanina por medio de un callejón muy pero muy angosto que también puede ser muy peligroso al circular si no conoces voy yo siempre tomo este lugar siempre tomo este callejón para pasar a otros barrios como el hilario sánchez como el barrio las torres pero si puede ser peligroso pero más que todo para las personas y por qué porque esta calle es súper angosta y aquí es difícil pasar dos vehículos hay que ponerse muy de acuerdo con el vehículo que viene de el otro extremo de la otra vía porque si puede tornarse un poco complicado y más cuando las personas pues no tienen dónde caminar hay un pequeño andén si tienen andén lógico que hay andén pero la gente utiliza la calle esto puede tornarse un poco complicado a la hora de usted pasar en su vehículo y si usted puede notar sólo un vehículo a la vez es posible pasar así es que lo más peligroso es para las personas que vienen caminando en este caso vea estas últimas casas no tienen andenes y bueno aquí también colinda con el barrio hilario sánchez que puede ser para muchos un barrio temido pero no es un barrio muy tranquilo cerca de las zonas francas que están en este sector cerca también de otras empresas que se han ubicado de los semáforos de donde fue la pexi hacia el lago mis amigos vamos a dar una vueltecita aquí por el barrio hilario sánchez saludos a todos los amigos que están aquí conectados saludos a los que están viendo este vídeo en su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua y compartimos un vídeo que se puede hacer con 200 dólares en nicaragua hablando del salario mínimo y bueno estuvimos muchos comentarios muy entretenidos muy importante y bueno todos los comentarios son bienvenidos a este su canal nicaragüense saludos a todos los que comentaron saludos a todos los que pudieron poner ahí un mensaje importante importante así es que se les envía un saludo desde este su canal nicaragüense anteriormente ese vídeo hicimos otros vídeos terrenos y casas propiedades hay un terreno hermoso que usted puede comprar a tan solamente 11 mil dólares saliendo a la carretera que nos lleva a veracruz un maravilloso destino para vivir yo sé que muchos van a decir yo no me voy a vivir al hilario sancho yo no me voy a vivir al barrio las torres yo no me voy a vivir a la quintanina ciertamente pues son barrios que aparentemente pueden ser peligroso aparentemente pero no mis amigos así es que si usted está buscando una mejor opción un mejor lugar pues saliendo a veracruz le recomendamos un terreno muy hermoso que está en venta en 11 mil 11 mil dólares amigos usted puede dar la mitad y puede dar la otra parte en varios abonos como decimos en nicaragua así es que vea el ambiente en el barrio las torres otro barrio que para muchos es temido para muchos yo hace añales venía con mi madre a comprar acá jabones jabones que se hacían aquí artesanalmente en el barrio las torres y desde pequeñito nunca vimos ningún incidente pero bueno hay muchas personas que tienen estos barrios como peligrosos pero en realidad pues gracias a dios se ha ido mejorado se ha ido mejorando la seguridad en estos barrios deje su comentario deje su experiencia qué tal a usted le ha parecido la experiencia al llegar a este barrio la quintanina al barrio la hilario sánchez y el barrio las torres que también ya colindan con otros barrios un poquito más destacados más conocidos como lo que es el barrio pedro joaquín chamorro también el barrio famoso domitila lugo donde se están realizando excelentes emprendimientos personas que se están dando se están dando esa oportunidad para realizar sus proyectos y eso es muy importante cuando ustedes tienen alguien que los apoye eche andar esa idea eche andar esos proyectos saludos a todos los emprendedores saludos a todos aquellos que quieren salir adelante desde su canal nicaragüense siempre les vamos a mandar un mensaje un mensaje positivo porque eso es lo que proyecta su canal nicaragüense un canal familiar un canal donde lo pueden ver los amigos los pequeños lo grande aquí entramos al barrio el barrio las torres mis amigos saludos saludos grande a todos aquellos que comentan que comparten que siempre están con nosotros en cada vídeo muchas gracias amigos ya vamos creciendo es importante que usted comparta todos estos vídeos con sus amigos con sus familiares aquí estamos en el barrio pedro joaquín chamorro si usted sigue hacia el norte sale hasta los semáforos de la robelo igualmente sale llega hasta lo que la carretera panamericana donde se encuentran la mayor parte de empresas reconocidas en nicaragua hay otras zonas en nicaragua que son importantes pero carretera norte ha venido ha venido creciendo nuevas empresas se han venido situando en este sector así es que espero que te guste este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos con tus familiares y bueno no te dejes meter cuento y visites estos lugares aquí puedes encontrar sabor sabrosa rica deliciosa carne asada la fritanga nicaragüense te voy a dejar un vídeo en la descripción para que mires la mejor fritanga del barrio domitila lugo así es que comenta comparte dale like y nos vemos hasta un próximo vídeo desde este su canal nicaragüense